Tengo que hacer un curso de mitología, ¿dónde lo pondremos? En la filosofía, en la historia, en la ética, ¿dónde pondremos la mitología? Intenten pensarlo un poco y verán cómo aquí sale otro mundo curioso. Si yo fuera un fabricante de mitologías, cuando los tuviera todas fabricadas, había un paquete y diría, paquete de mitologías, ¿a qué departamento lo mando? ¿A la filosofía? Bueno, pues, desde siempre, el departamento que retiene y explica las mitologías se llama la religión. Otra sorpresa. Anda, ¿y por qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No es como se decía también a principios del siglo actual, cuando la mitología empezaba a crecer y la gente muy, muy practicista, muy utilitarista entendía mal la mitología. La mitología, que es una cosa pre-lógica, una cosa de hombre primitivo, decían hace 80 años, la mitología que es una cosa primitiva es algo, pues, pre-humano, pre-lógico, el hombre que no es lógico tiene mitología. Y, curiosamente, además, la mitología iba a parar a la religión. Es decir, las religiones de la Tierra se han dado cuenta del poder de la mitología y se la han apropiado. Hay que liberar la mitología de la religión. Muy bien. ¿Y a quién se la damos? Si no puede ser, no puede ser de otra manera. Es que la mitología no es que pertenece a la religión, la religión es la religión. No es que la religión, las religiones han sido tontas mucho tiempo y lo siguen siendo. No es que la religión ha sido lista y ha dicho, aquí hay una fuente de poder, me cojo la mitología. ¿Qué va? Si justamente las religiones han nacido en la mitología. Es decir, que no es que la mitología pertenece a las religiones, es que las religiones pertenecen a la mitología. La religión es puro símbolo. Ya está. Y segundo, la religión, si es algo, pretende ser respuesta a las grandes preguntas. ¿Dónde están las respuestas a las grandes preguntas? En la mitología. Las mitologías y religión van juntas. Es que son lo mismo. Luego, no crean que las religiones son mitológicas por apropiación. Es que si no hubiera mitología, no habría religión. Si el hombre fuera capaz de decir con precisión todo lo que experimenta, habría gramática, no religión. La religión está porque el hombre es incapaz de decir lo que experimenta. Es decir, el hombre es capaz de sentir cosas que le sobrepasan. Esto es religión. Justamente esto. Lo veremos en Cristología. Cuando tú vas a la Navidad y te asomas al misterio de Navidad, al niño que ha nacido, si coges al niño y le sobrepasas, detrás de él encuentras a Dios. Esto es religión. Y eso es mitología. Navidad es una mitología. Y se dice muchas veces todavía tontamente, sobre todo en la prensa de España, la mitología de la Navidad. Y con ello ves que pretenden pulverizar la Navidad. No saben que están haciendo la gran propaganda. Justamente mitología de Navidad. Con ello estás diciendo, señor tonto, con ello estás diciendo que Navidad es mitología. Es decir, Navidad es un niño que sobrepasa infinitamente al niño que ves y que es Dios a la vez. Eso es todo. Las mitologías son lo que elabora en su caminar la humanidad cuando intenta contestar a las grandes preguntas que son fundamentales. Hoy vamos a ver dos preguntas. Lo primero que presenta toda mitología en el mundo es el tema de la creación que no nos interesa hoy, porque luego lo vamos a ver en Cristología. Este mundo ha sido creado. Esto lo saben todas las mitologías. Es decir, hubo un tiempo en que este mundo no era. Es decir, este mundo que vemos aquí empezó. No tiene su origen en sí, sino que empezó desde fuera. Alguien lo echó a rodar. Es el caso de la creación de Dios. Muy bien. Y también dicen las mitologías, por ejemplo, el tema de la creación del Enuma Elis tan famoso, del cual está copiado nuestro Génesis, nos dicen que una vez que Dios o los dioses soltaron el mundo, lo crearon, las cosas eran buenas siempre. Era primavera y el aire era delicioso. Bueno, si continuara por aquí, ustedes... ¿Ven la mitología? Ya está. Lo curioso es que como nosotros estábamos ahí, ¿o no? ¿Alguien ha caído de Marte? Bueno, es que Marte es creación también. Estábamos todos ahí. La memoria de la humanidad es colectiva. Está todo almacenado dentro de nosotros. Por esto tenemos preguntas que nos nacen de los fondos del ser y son infinitamente mayores que nosotros porque agloban o engloban a toda la humanidad. Bueno, pues todo empezó muy bien. Era primavera. Era hermoso. Y además los dioses y los hombres estaban en diálogo. Dice el Génesis. Y a la tarde, cuando caía la brisa de la tarde y las cosas se ponen serenas y se alargan las sombras, bajaba Dios y hablaba con Adán. Se puede decir mejor. Y encima, ¿ves? Dios no bajaba, yo qué sé, chirriando. No, no, bajaba en la brisa de la tarde. Cuando las cosas se ponen tiernas, cuando las cosas parece que tienen carne de niño, y el sol se acuesta y te entra una nostalgia. Fíjate, el primer hombre, ¿de qué podía tener nostalgia? Pues del animalote que fue antes, pero en fin. Unas largas nostalgias que nos vienen de la piedra y de la planta y del animal. En ese momento, en que empiezas a soñar para atrás y se te pone la carne de gallina por lo que echas de menos, en este momento aparece Dios. Qué hermoso. ¿Sí? Hasta aquí el tema de la creación que yo que no explico. Y el hombre primitivo se lo decía y se lo contaba y se lo sabía hasta que al final, hace ya 5.000 años, se fueron recogiendo estos grandes relatos que están en las mitologías. Pero el hombre primitivo se dio cuenta de una serie de cosas. Pues si todo empezó tan bien, ¿cómo es que ahora va tan mal? ¿No era tonto el hombre? ¿Cómo es que ahora va tan mal? Curiosamente, el mito de la creación perfecta es un mito que ha quedado tan grabado en nosotros que todavía no sacude por dentro. Intenten pensarlo. ¿Verdad que el paraíso terrenal era una maravilla? Y que Adán y Eva en gracia, eran pura gracia. Y que las tardes del paraíso debían ser maravillosos. Y que debían cantar todos los pajaritos a las estrellas danzando en el cielo. Debía ser así. ¿Verdad que a uno le gustaría que fuera así? Y entonces dice, pues si Adán nació en gracia de Dios y sin pecado. ¿Qué está pasando hoy a la vuelta de dos millones de años? Estamos mucho peor que el primer día. Si usted cree esto, si usted cree lo que cuenta el Génesis tal como lo cuenta, está diciendo que la historia de la humanidad es la historia de una depravación. Todo empezó muy bien y va de mal en peor, cada vez. Hasta que llegará un día, que vendrá el Apocalipsis, se hundirá todo, arderá todo, y un estallido infinito aniquilará el mundo. De mal en peor. Horacio, que no era cristiano, pero que estuvo cerca del cristianismo, tiene una égloga, una poesía que es increíble. Decía, dice así. Etas patrum, peyor avis, tulit nos necuiores. Mox daturos progenien viziosiorem. Traduzco. Para los no-latinistas. La edad de nuestros padres, peor que la de nuestros abuelos, nos hizo a nosotros peores que nuestros padres, que a nuestra vez daremos una creación peor que la nuestra. Perspectiva magnífica. Si todo empezó tan bien, pues vamos degradándonos. La historia de la humanidad es la historia de una degradación. Ustedes se acuerdan de que los israelitas, sobre todo los grandes maestros, los rabinos, o los rabís israelitas, tenían, y creo que tienen un problema con el menorá todavía. Ustedes saben que hay un candelabro que lo figuran así, ¿no? Suelen ser siete, ocho o nueve, dependerá. ¿Ves? Esto es el menorá, este candelabro. Es un candelabro que figura el ser del hombre y el ser del mundo. Es decir, el hombre empezó por aquí, ¿ves? ¿Ves cómo va bajando esto? Igual que pasa con el año nuevo o con el día de Navidad para nosotros. Es lo mismo. Y además se encienden en Navidad estos candelabros. Fíjate. ¿Ves? Todo empezó arriba y va bajando, va bajando. Es decir, este menorá, este candelabro, es símbolo del año. Estas son las velas. Símbolo del año. Es decir, empieza con mucho sol, la primavera, y va hasta diciembre, en donde el sol cada vez es menor. ¿Ves? Va bajando, va bajando, hasta cero. Bien, pues el menorá significa la degradación de la humanidad. Empieza arriba y va bajando abajo hasta que la candelita última es ya mínima. O también es el camino de la luz. Empieza con mucha luz, la primavera, sigue en verano, ya los días un poco más cortos, después ya otoño más cortos, hasta diciembre, 25 de diciembre, que son los días más cortos del año. Muy bien. Esto es la figura de la historia humana, este candelabro, es decir, de un constante de crecimiento. Los otros rabinos dicen, no, si esto está mal colocado, si el candelabro se coloca así. Empieza en Navidad y desde Navidad crecen los días, crecen. O sea que todo empezó minúsculamente y cada vez crecen un poco más, basta girar el candelabro. La historia de la humanidad es que es un candelabro que va de más a menos, o invertimos el candelabro y va de menos a más. Este es el problema. Ya estamos en pura mitología. ¿Cómo simbolizamos la Navidad? El día de Navidad es, bueno, el terror del hombre. Fíjense, el hombre que si nació en primavera, pues se dio cuenta de que el sol nacía cada día, cuando no llovía, claro. El sol nacía cada día y hacía luz, pero de golpe, hacía septiembre, octubre, se dio la cuenta del hombre, y la luz cada vez es menos, menos, menos. Y esto se va a apagar. Ustedes se imaginan el hombre primitivo, que somos nosotros, que hemos estado allí. Oye, y llegas al 21 o 22 de diciembre, sobre todo está un poco al norte, que no estaba, está más bien en África. ¿Esto se apaga? ¿Cuál sería la alegría el 23, 24, 25 de diciembre? Ay, no, ahora se enciende otra vez. ¿Ves? Todo el candelabro que hay que poner. Este es el susto del hombre, y esto es el respiro del hombre. Ay, ya vuelve a crecer. Ahora nosotros, conocemos el sol y sus giros, más bien los de la tierra, sabemos que sí, que esto va así, que crece y decrece. Pero el hombre primitivo, sobre las primeras veces, no sabía lo que pasaba. Pasó a los terrores del hombre primitivo. Lo digo por lo de las mitologías. Hay aquí un caso típico de mitología. Una visión del hombre, el mismo candelabro, de más a menos. El terror del hombre que ve como los días se acortan. Invertimos el candelabro. Partimos del día de Navidad para adelante. Entonces, de menos a más. El gozo, el respiro del hombre que ve que las cosas van a más. ¿Qué es lo que nos enseña la mitología? Bueno, pues digo que una vez que todo empezó tan bien, si tú crees que sí que es verdad que empezó tan bien, has de tener cuidado porque entonces la humanidad decrece. Tienes el candelabro decreciendo. Y no es verdad. La humanidad es un constante progreso, a pesar de sus vaivenes. Es decir, que la humanidad empezó y empezó como fuera. El hombre primitivo, notemos bien que la mitología en esto es magistral, sin saberlo. El hombre primitivo no es que fue ideal. No, no. Es que lo humano nació teniendo en el cogollo lo ideal. Es decir, que cuando el hombre, colocado por aquí, mira para atrás y dice, todo empezó un día de primavera maravilloso. No está diciendo que históricamente lo humano empezó en primavera y fue maravilloso, sino que está diciendo que el cogollo de lo humano es una maravillosa primavera. Y por eso el hombre está colocando al principio lo que será el fin. Estamos llamados para fabricar una humanidad en la cual los dioses y los hombres sean hermanos, Dios y hombre es la misma cosa en Cristo, y en la cual todas las cosas, toda la ecología, sea una danza en torno al hombre feliz. En vez de decir que esto es lo que pretendemos, la mitología nos dice, esto empezó así. Pero empezó significa que en el cogollo, en el fondo, en el principio, en el punto inicial y fundamental, esto es así. El hombre quiere que sea así, y debe serlo. Fíjense, por tanto, no es que al principio fue todo muy bueno, que digo que esto no me toca explicarlo hoy, sino que el hombre sabe que el sentido de la creación es primaveral y limpio, y hay que lograrlo. Pero, una vez que hemos dicho esto, sí que el hombre se da cuenta de que hay algo que funciona mal. Bueno, pues, si esto es así, lo que estoy diciendo, tanto es si el candelabro va para arriba como si va para abajo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pegamos estas bofetadas? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué van tan mal las cosas? El problema del mal es un problema muy serio, y que la humanidad, a lo largo de dos millones de años, ha intentado aclarar y no ha logrado aclarar, aun cuando en Cristología veremos que hay unas respuestas intuidas. Para ello, la mitología, que digo que parte del paraíso terrenal, ha inventado la caída. Vamos a estudiarlo. Todo empezó por una caída.